¡Suscríbete! Próximo sábado, José Lora, los padres de cortesía pueden pasarlos a reclamar a partir del próximo martes en horas de oficina, a partir del martes en horas de oficina, para que puedan ver a José Lora el próximo sábado completamente en vivo. Vamos a sonar el teclado, compañero. Suene el teclado, por favor. Suene su teclado usted. Suene su percusión. Sueneme el bajo. Esa batería que suene. Muy bien. ¿Saben por qué estamos haciendo esto? Claro, porque ahí recibimos un llamado telefónico donde le decían al compañero, a Charlie, que es del audio, no estén tocando con pistas musicales, decían. ¿Saben por qué me alegra? Porque Variedadense es un programa tan serio que incluso nosotros hacemos sugerencias a las agrupaciones que ingenieros de sonido queremos que vengan a mezclar para estar en el programa. Porque este programa no es un juguete, este programa es un programa serio, es un programa que respeta a El Salvador y por eso nosotros también somos muy exigentes. Así que, felicitaciones a Mauricio Peña, que es el ingeniero de sonido de estos muchachos. Y aquí, todo es en vivo. Todo es en vivo. Vamos a conversar aquí con Lemus. Se van para la gira a Estados Unidos jugando, Lemus. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que no vamos de gira, vamos a dejar abandonados por unos días a lo que es El Salvador, a nuestra gente. Nos vamos el 30 de este mes, mes de agosto. Regresamos, pues si Dios quiere, pues el 10 de octubre, día del terremoto por cierto. Y específicamente, lo que es la próxima semana, el día jueves, viene pues la gente que nos representa a nivel de Estados Unidos, la gente de Fono Visa. Viene pues gente, pues también que representa lo que es Bronco en los Estados Unidos, como es Apodaca. Bueno, viene también Mijango Productions, que es el que representa a algodón, específicamente en el estado de Nueva York. Y así que invitamos a todos los medios para el próximo jueves, que estén pues pendientes, que les vamos a mandar las invitaciones, para que estén pues en esta conferencia de prensa, donde se va a informar qué es lo que se ha hecho, o lo que no se ha hecho, dentro de lo que es algodón en Estados Unidos, entre el sello Fono Visa. Muy bien, felicitaciones a los muchachos de Algodón. Vamos a continuar con más música, recordándoles que el próximo sábado en este escenario, Yo se lo hará, yo se lo hará, yo se lo hará en vivo el próximo sábado. Ahora se quedan con los muchachos de Algodón. Me quedo con ansias locas De darte un beso en la boca Quiero platicar contigo Quiero ser más que un amigo Me quedo con ansias locas De darte un beso en la boca Sé muy bien que tú quieres No sé por qué te detienes Tu sonrisa me provoca Y que sí que sí que a mí me toca A mí me toca tu amor Me toca de ti Me toca hacerte feliz Me toca besarte Me toca amarte Me toca dormir contento de ti Me toca tenerte Me toca adorarte Me toca entregarme a ti Y solo a ti Y solo a ti ¡Ay! ¡Eso! Quiero platicar contigo Quiero platicar contigo Quiero ser más que un amigo Quiero platicar contigo De darte un beso en la boca Sé muy bien que tú quieres No sé por qué te detienes Tu sonrisa me provoca De que sí que a mí me toca A mí me toca tu amor Me toca de ti Me toca hacerte feliz Me toca besarte Me toca amarte Me toca dormir Juntito de ti Me toca tenerte Me toca adorarte Me toca entregarme a ti Ok, esta canción bueno Quiero enviar un saludo muy especial para Julio César Que es el bajista de Algodón Ok, un aplauso para Julio César Hoy lo tenemos Venga muy bien Por ahí me estaban comentando a mí Sobre si, bueno, si sobre si ya se había salido Pues un elemento de Algodón Que ahora es muy común pues en las agrupaciones Porque miraban a un chico pues nuevo por acá Sinceramente pues Julio César el bajista Sufrió un accidente por ahí Parece que lo asaltaron Entonces repentinamente lo quedamos sin bajo Entonces él mandó a su sobrino Que de igual manera pues toca el bajo Así que quiero un aplauso especialmente para Jorge Jorge González también Mismo país que Julio Ok Así que esperamos que Julio pues esté Bueno yo creo que ya para el 30 para la gira O sea Julio ya va a estar pues bien Para viajar con nosotros hacia los Estados Unidos Vamos con esto Bueno, dándole méritos a David Rosales Un aplauso para él Ok Yo creo que David se pone contento Si usted la canta con nosotros Oye mi amigo Quiero que sepas que estoy Vamos a ese claro Que me he podido dejar de amarla Que estoy sufriendo por su cariño Quiero que sepa que estoy enferma De no dormir pensando en ella Que quiero que comprendas Que todavía la amo Y quiero que regrese Ese claro que suele apuente como si a otro Dígame que la quiero Dígame que la adoro Que si ella muero En esta soledad Dígame que la quiero Dígame que la adoro Que si ella muero En esta soledad Que sepa que la adoro Estoy sufriendo por su cariño Quiero que se va, estoy enfermo Vivo a dormir pensando en ella Te quiero, te comprendas Todavía la amo Y quiero que regrese Para hacerme feliz Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que si me ya muero Y en esta soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que si me ya muero Y en esta soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que si me ya muero En esta soledad Gracias Un aplauso para David Rosales Ya que este tema se ha hecho bueno Se ha internacionalizado Y yo creo que es gracias a David Por haber, bueno, compuesto La canción más famosa de Algodón En lo que es Estados Unidos Muy bien Gracias Vamos a ir a un corte comercial Y ya regresamos Vamos a ir a un corte comercial Vamos a ir a un corte comercial Vamos a ir a un corte comercial